Lo venimos diciendo desde hace mucho y lamentablemente todos nuestros tumores se ven confirmados con este vídeo en el cual se ve el comisario, digamos los comisarios, en bolsa ese pendrive y en vez de llevarlo a la que se supone es la presidenta de la mesa que está a sus labores, no atiende el destino de ese pendrive. Luego hay un cambio con otra persona que también presumiblemente es un comisario al mismo tiempo hace como una maniobra como de trilero, ¿no? De dónde está la bolita, aquí, aquí, ¿no? Y bueno, en teoría, lo que estamos viendo es que se saca el pendrive y realmente no se puede garantizar la cadena de custodia. No vemos ningún policía, ningún interventor, no vemos a nadie que vigile este proceso. Seguiremos el tema como lo estamos siguiendo contigo, Gabriel. Muchísimas gracias. Gracias.